La obra en Cuelap continúa a pesar de que el pasado 5 de mayo venció el plazo para su entrega. Veamos la nota. El gobierno regional Amazonas destinó 90 mil soles más al consorcio Cuelap para culminar los trabajos que vienen ejecutando en el complejo arqueológico Cuelap, obra que debió culminar el pasado 5 de mayo con toda la ampliación de plazo que se le otorgó. Sí, es cierto, había plazos de cumplimiento, sin embargo, paralelamente se venían gestionando el tema de estas ampliaciones de plazo porque habían observaciones dentro del expediente para unos adicionales de servicio que no estaban incluidas. Es por eso que se han extendido parte del plazo unos días más, pero sí, los trabajos sí se vienen realizando, sí se vienen realizando. Con eso está la justificación de esas ampliaciones de plazo porque había metas de intervención del proyecto que no estaba incluido en el expediente inicial. En diciembre del 2023, en un informe periodístico, se denunciaba que este consorcio, integrado por las empresas Amazonas Construye SAC y Eroba Actividades y Servicios en Ingeniería SAC, habrían ganado el proceso porque uno de los representantes era hermano del asesor Amando López. Ruiz Rodríguez también puntualizó que esta ampliación de plazo y presupuesto se debe a que había trabajos no contemplados en el expediente y para variar se suspendieron los trabajos por lluvias. En realidad son dos servicios, uno es el apuntalamiento que está dado en un código de inversión con una empresa y el otro es el tema de mejoramiento de senderos. Hay que determinarla, el tema de la ampliación estaban dados para el tema de lo que es apuntalamiento. Ahí están las ampliaciones de plazo y también los adicionales definidos, un monto aproximado de 90 mil soles adicional que está justificándose. Esta es una de las tantas obras que tuvo paralizaciones y ampliaciones de plazo que no fueron cumplidas y no se sabe si la empresa supervisora ha emitido informes para penalidades posteriores.